Música Jim, te llamas, deseas a ver felicitas primitampas festas Quier, pues nascos por occidentanos, la primitampa festas es uno de las primitampas festas por chino No entente, ni faras la prepa laborum por la primitampa festo Maxame orclist nascos, cuan cam, la primitampa festo indicas la unuan tagon de la unua monato lao la luna calendaro También, chino y cutime celebras la feston, dum celcai tagoi antau, caipos la unua tago lao la luna calendaro Ni comenzas celebri la feston ecte, la dudectria, de la dectua monato lao la luna calendaro Ni cutime nomas la tagon, xiao nian En chino estas tradizia popor canto, que ufriscribas la preparadum por la festo La dudectria, de la dectua monato lao la luna calendaro, ni manjas tol charron La dudectvaran, ni faras grandan prigón La dudectvinan, ni faras tofuón La dudectcesan, ni cuiras viandón La dudectsapan, ni preparas kokaron La dudectocan, ni preparas permentinitang paston La dudectinan, ni faras por cuiris monton La dudectinan, ni traenoctas chis la festo La dudectinan, ni joye visitas palenzoin En la menunta proclamero, ni conigos afirmoroin Dela antavespero, de la printempa festo Ca i de la sequenta etagoi Ca i de la sequenta etagoi ¡Gracias!